muy bienvenidos a todos a un nuevo programa de hablando de gaming en esta ocasión tenemos con nosotros alejandro espinoza que es product manager de gigabyte como estás alejandro muy bien gracias por la invitación bueno gracias por venir y como no contanos que viste a presentarnos hoy bueno hoy vinimos a presentar dos nuevos productos que ya estamos trabajando en argentina uno va a ser un familiar mucho más grande de la de la gama de brics para la gente que no conoce brics son unas mini pc que ya venimos trabajando hace dos años la particular de este producto es que tiene una placa de vídeo dedicada los brics como común que estamos trabajando hoy en día tienen el vídeo integrado este ya tiene una gtx 950 lo cual nos va a dar una potencia gráfica mucho más amplia y con mayor cantidad de salidas de vídeo para mostrarlo así de simple vista tenemos acá en la parte trasera del producto tenemos hasta cuatro salidas que soportan 4 4k simultáneamente o sea acá vamos a sacar cuatro monitores simultáneamente en 4k gracias obviamente por la gtx 950 que viene integrada dentro del bichito este más allá de eso puedes conectar hasta 22 discos de 25 o sea los discos de notebook como también discos m2 los nuevos discos ssd m2 bueno hasta hasta conectar hasta dos simultáneamente en total tenemos hasta cuatro discos que podemos conectar esta torrecita bueno no puede ver y se hace una torre ray no bueno también tiene procesamiento tiene lo que es la placa de vídeo así que la verdad que es un producto muy bonito pero potente no es muy reducido no pesa tampoco mucho para lo que tiene pero y además está muy bueno al tacto del diseño la verdad es exactamente espectacular y muy potente para los pocos que ocupa exactamente y con el consumo consume nada más hasta 90 watts algo que estamos hoy en día todos alineados al bajo consumo así que la verdad que todo va alineado a ese segmento y lo bueno bueno también como dijiste la terminación esto es todo acero inoxidable lo cual lo tocas y te da una sensación de calidad extrema y lo cual está muy bueno esto vienen en dos versiones para mí con i5 y 7 con la nueva con la gtx 950 lo único que el usuario va a tener que agregarle cuando lo compre va a ser memoria ram eso de r4 y cualquier disco tanto de 25 o m2 así que la verdad que es un producto bastante potente pequeño bajo consumo y fácil de llevar a cualquier lado genial y este grandote que tenemos acá bueno este ya viene a ser lo denominamos hulk obviamente por el tamaño que tiene ya viene a ser un poquito más grande de lo que venimos del segmento de bricks esto ya viene a ser una pc una pc normalmente como nosotros la conocemos bueno no deja hacer una pc esto tiene socket 11 51 quiere decir que el usuario va a poder esto ya viene antes que nada esto viene totalmente armado esto de la caja o sea un gamer llega saca esto de la caja lo enchufa y ya puede bajar los juegos con ese pone su cuenta en steam directamente en windows se conecta baja el juego y sale andando tranquilamente no tiene que hacer más que eso el producto ya viene con memoria disco discos ccd cpu placa de vídeo obviamente lo que es la fuente el madre y el chasis como lo vemos acá básicamente y como ver también el tamaño bastante pequeño la idea es asimilarlo a una playstation por ejemplo si lo ponemos de costado ahí parece una consola es un poquito más grande pero justamente lo que tiene es la virtud de lo que tiene una pc que es justamente poder personalizarlo porque una pc vos puedes cambiar el micro puedes cambiar la memoria puedes cambiar la placa de vídeo lo mismo va a pasar en este producto vamos a poder cambiar con solo que vamos a poder cambiar el cpu la memoria ram si queremos en este caso viene con una gtx 1070 en el caso de querer cambiarla por una más potente que salga después en el mercado tranquilamente el usuario lo va a poder cambiar para tener espacio como para poder conectarla dentro de una placa de vídeo de desktop viene con la posibilidad de conectar dos discos de 2.5 ya viene con un tera un hd de 1 tera y con un disco m2 ssd de 240 donde ya viene con windows 10 home instalado con todos sus drivers entonces el usuario lo único que va a hacer es enchufar poner la cuenta y ponerse a jugar directamente y lo bueno que también es un producto a comparación por ahí de un gabinete estándar es un poquito más fácil de transportar es pesadito pero obviamente con toda la cantidad que tiene de cosas es una bestia por eso lo denominamos justamente hulk hulk exactamente genial dos opciones de gigabyte muy diferentes pero las dos para exactamente tenemos algo intermedio y después tenemos algo más para el entusiasta que quiere algo realmente potente y sin perder lo que es la posibilidad de personalizar su computadora genial bueno como siempre falta y va a llegar ahora mismo la pregunta de ica bueno con el tema de garantía sabemos que los mars actualmente acá en argentina tienen tres años localmente y cómo será el caso de estos productos bueno como dijiste tienen tres años de garantía el tema de mavors tanto brics como brics uhd en este caso y el denominado pc hulk cuenta también con tres años garantía con respaldo contra niños físicos y quiere decir con respaldo a niños físicos quiere decir que si en este caso cambiamos el cpu del hulk y doblamos un ping ustedes van a estar respaldado para que se le haga un intento de reparación sin ningún costo alguno porque hoy ustedes saben que a la hora de hacer un daño físico en el producto este está automáticamente fuera garantía por una mala praxis por así decirlo y nosotros brindamos ese soporte extra la cual el usuario se va a estar respaldado al 100% y nada que pueda tener un producto que puede ser en su moneda y pueda repararse y salga de vuelta a pelear en todos los juegos posibles así que nada con el tema de soporte estamos muy enfocados en eso para vender el mejor servicio posible a los usuarios a la hora de comprar gb tanto mavors como mini pcs o la parte no así es ese por supuesto mucho más invitados entrevistas y la pregunta ica nos vemos en la próxima